Bien amigos y amigas televidentes, aquí estamos de regreso en Telecentro Noticias. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes de la zona 6 y de la zona 7, a quienes nos reportan la sintonía desde el barrio 30 de Mayo, asimismo del barrio El Santuario, La Morenita, allá en el barrio Padre Miguel. Muchísimas gracias por sus reportes. Le recordamos de que Telecentro Noticias ahora está en dos ediciones, en dos ediciones a las 7 y a las 10 de la noche, de lunes a viernes. Estamos llegando hasta sus hogares. Muchísimas gracias a quienes ya nos han hecho sus comentarios en las redes sociales, también de manera particular, de manera personal, nos han externado lo bueno de que ahora tienen esa opción de informarse. Los que no pueden ver las noticias a las 7, pues lo pueden hacer a las 10 de la noche en nuestra edición nocturna. Vamos a continuar con más informaciones y respecto a la carta que fue enviada por el clero, por una comisión del clero o del clero de la diócesis de Juigalpa, solicitud de los pobladores de la comarca El Tule y otras comunidades en Río San Juan, quienes van a ser afectados con la construcción del Gran Canal. Monseñor Sócrates René Sándigo Girón da algunos detalles, algunos pormenores de esta carta y de cómo le pide a la población de todo el país de que no caiga en manipulaciones tanto de organismo u de organizaciones y que en nuestro país reine la paz y que reine el desarrollo. Veamos sus declaraciones. Hubo un primer contacto conmigo en la carta, el clero junto con mi persona manifestamos las inquietudes sobre todo porque hemos visto un brote de protesta en varias comunidades nuestras de la diócesis que nos preocupa porque si no se le da respuesta, seguimiento a estas inquietudes podemos desembocar en violencia y hasta perder la paz. De ahí que hacíamos la propuesta de mayor información, de crear canales, si es posible, delegados, oficinas para que las personas que van a ser afectadas por este proyecto encuentren la vía, el canal por donde tener la respuesta a tantas inquietudes que ellos se plantean y que si no hay información al respecto pueden ser manipuladas por organizaciones que los inciten a la violencia, perjudicando la paz entre nosotros. Ya estamos teniendo los primeros pasos de respuesta, entendemos que se han nombrado unos delegados para las regiones, para la zona, delegados que van a estar pendientes de esas inquietudes y delegados que van a tratar de dar respuesta a esas justas inquietudes y demandas que los pobladores están haciendo. Nosotros como iglesia queremos ratificar nuestra voluntad de ser facilitadores en ese diálogo de tal manera de que las cosas fluyan y las partes queden satisfechas para el bien de toda Nicaragua. Bueno señor, usted hacía énfasis en que hay algunas personas o organismos que se llenan la boca hablando de protección al medio ambiente, sin embargo decía usted que hay que iniciar con la limpieza en sí. Sí, ahora en Nicaragua están surgiendo muchos ecologistas preocupados por el medio ambiente pero no han hecho mucho, tantos que hoy aparecen con vocación de medio ambiente para transformar la cultura del nicaragüense que lamentablemente no ha sido la mejor en relación al cuido del medio ambiente, con facilidad uno ve al nicaragüense tirando la basura, la bolsa de fresco tirando la basura en cualquier parte, tirando la botella plástica en el agua y eso sabemos que no es fácil de cambiar pero nos debe preocupar, además de lo otro, el hecho de cambiar la cultura del nicaragüense para que así le ayudemos a Nicaragua a tener un ambiente sano, un clima favorable para nuestra salud. Y estamos en Telecentro Noticias en este cierre de semana, viernes 14 de noviembre ya estamos prácticamente a mitad del onceavo mes de este año 2014 haciendo los preparativos para el cierre del año Telecentro Canal 17 estará con la mejor programación como siempre y desde ya agradecemos a las firmas comerciales que nos apoyan en esta temporada quienes pautan sus comerciales acá año con año muchísimas gracias y por supuesto al pueblo de Juigalpa que está demandando una mejor programación y hoy por hoy Telecentro Canal 17 el único canal digital de la televisión local vamos a continuar con más informaciones y bueno, a continuación veamos qué es lo que está ocurriendo en el mundo en el reporte de noticias internacionales que nos prepara a diario Yasmina Hurtado